Entonces me quito el chicle y ¡pum baby! Vamos a abrir tu carro usando objetos de casa Ya tienes el chicle que es el primer paso Ahora necesitas dos baterías de tipo D Estas las venden en cualquier lado Ahora, el carro está cerrado, tus llaves se quedaron adentro Ni normalmente un cerrajero, no sé, te costaría unos mil, tres mil pesos Para abrir un carro como estos Pero aquí lo vamos a abrir solo usando esto Este truco, mira ¡pum! Lo ponemos así, positivo y negativo Tiene que estar positivo y negativo para que esto funcione Ahora, una banda elástica, una liga De cualquier tipo Necesitas sujetar tu super batería Ahí está Tienen que quedar quietas Mira, casi no se mueven O sea, tienen algo de juego, pero no se mueven lo suficiente Y las mantienes quietas Ahora, positivo y negativo Importante que quede así Lo siguiente que vas a hacer Es que vas a tomar Un cargador de celular Puede ser de cualquier celular Yo tengo entrada de la que tienen todos Ni sé cómo se llama Y la parte USB La pones justo aquí Justo en medio de ambos Cuídate de no estar muy a la izquierda O muy a la derecha Porque eso ocasiona que no funcione Tiene que quedar aquí en medio Tú me dirás Oye, pero ¿cómo la sostengo? Bueno, yo te diré Usarás un poco de cinta aislante Un amigo lo hice con cinta normal Masking tape Y funcionó Pero yo te recomiendo usar cinta aislante Porque esa es la designada Para las baterías y la corriente eléctrica Porque es material aislante Pero te digo, yo he visto gente que ha hecho esto con cinta normal de su casa Y ha funcionado Entonces Ahí está Yo confío en esta Justo en medio tiene que quedar Mira, uff Bellísimo ¿Cómo quedó? Justo en medio Ok Entonces lo tienes aquí Tienes tu batería aquí La mantienes aquí Y tú me dices Oye, ¿y dónde vas a poner la otra parte? Yo te voy a decir ¿Dónde, baby? Pum La pones aquí En tu chapa premium Le pones esta parte Mira, mira Lo voy a hacer de nuevo Aquí está afuera La buscas Y ahí está Donde entra La mantienes Que quede ahí Y por último Lo más importante Es que te buscas un encendedor Lo que vamos a hacer con esto Es que vamos a hacer contacto en el negativo y el positivo Usando la llama Eso va a crear una corriente Que va a botar el seguro Primero va a hackear el carro O sea, le digo hackear Pero lo que pasa es que se va a volver Un poco loco tu sistema de frenos De frenos ahí me da el seguro Pero va a funcionar No quieres dejar la llama pegada Porque solo vas a calentar estas partes Lo que quieres hacer es dar pequeños toques Pequeños toques Pequeños toques Ahora Entonces Haces pequeños toques Pequeños Ahí va Ve, ve, ve Ya empezó, ya empezó, ya empezó No pares, no pares Una vez que empiece no pares Y en algún momento Se va Se va Espera Se va a detener Se va a detener Ahí se detuvo O sea, tú Sí, ahí está Este detenido Mira Y nada más te queda Abrirlo Lo abres Y mira Abres este también Muy importante que abras este Este es el que dice todo el secreto Lo abres Lo agarras A abrir Ahí está ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Ahí está Ahí está ¿Qué dice? Sí ¿Qué sandwich quién pandemic steady?